La Municipalidad Provincial de Puno se sumará a las actividades preparatorias para la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas que se llevará a cabo en la ciudad altiplánica. Según los organizadores al evento, asistirían los presidentes de Bolivia, Evo Morales y de Ecuador, Rafael Correa. A pocos días de la realización de la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas, varias instituciones se han sumado a la organización de este certamen que espera albergar a unos 5.000 delegados de diversos países. En el encuentro denominado Cuarta Cumbre Continental Indígena, se debatirán temas sobre el establecimiento de nuevos espacios de diálogo y la criminalización de la protesta, el derecho al territorio, el rol de la mujer indígena, entre otros. Sobre todo estamos inmersos más en el tema social y en las propuestas y los ejes temáticos que han desarrollado. Sin embargo, hemos previsto también algunas comisiones básicas, son como 14 que están trabajando en temas de local, alimentación, salud, el tema de seguridad, limpieza, a través también del equipo multisectorial de la Municipalidad Provincial de Puno y todos los entes que pertenecen a ese equipo multisectorial. Según los voceros de la organización, los mandatarios de Bolivia y Ecuador han asegurado su asistencia, además de personalidades como Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. En temas a nivel internacional, la CAOE ha hecho la invitación respectiva al presidente de Bolivia, al presidente de Ecuador. Ellos han manifestado que estarían presentes y estamos esperando simplemente su definición y a su vez también el mismo presidente de la República, también se ha hecho la invitación respectiva. Esperamos que también pueda dar cara, porque aquí estamos pueblos originarios del Perú profundo que necesitamos la inserción a este gobierno, porque hasta el momento siempre hemos sido olvidados y marginados y nunca hemos sido tomados en cuenta. Entonces yo creo que son espacios para poder debatir, discutir y que nuestros hermanos van a venir para debatir propuestas. En tanto, para la bienvenida de los invitados, las autoridades municipales han anunciado la presentación de estampas folclóricas de nuestra región. Es en la cuarta cumbre, el 28 de la noche, tenemos que presentar Puno al continente, Puno al mundo. Va a estar National Geographic, la BBC de Londres, la CNN en el Coliseo Cerrado de Puno. Y nosotros como puneños tenemos que mostrarlos. ¿Somos nosotros, somos o no somos la capital del folclore peruano? Si somos, les demos un show pues bonito de nuestra cultura autóctona, de luces, de sicuris, de pandillas, de carnavales, de tarcadas, pinquilladas, chacalladas, etc. Y les mostremos pues a los mexicanos, a los norteamericanos, a los SIUX, a los patagónicos, etc. ¿Cómo somos? ¿Qué somos?